¡Suscríbete al canal! Y es unos códigos que tiene Rocket League ocultos, ¿vale? O códigos ocultos o bien códigos promocionales con los que podéis conseguir objetos gratis por la cara. Se puede hacer una vez por cuenta, ¿vale? O sea, por cuenta por plataforma. O sea, si tú tienes el juego en Nintendo Switch, lo tienes en la Xbox y lo tienes en el PC, pues podrías hacerlo en las tres plataformas. No te podrías pasar los objetos, o creo que no hay manera de pasar los objetos, pero podéis hacerlo en las tres plataformas. ¿Que tienes amigos que juegan al Rocket League en PC contigo pero no echan cuenta de eso o no les gusta? Pues lo pueden hacer y te lo pasan a ti. Bien son repetidos, los tienes para intercambiarlos tú o si son todos normales, o sea, diferentes, pues para poder aprovecharlos tú. Os explico. Os voy a enseñar primeramente los objetos que son, ¿vale? Los que hay actualmente. Vamos a irnos a organizar el inventario. Vale, mirad. Estos son títulos, ¿vale? De la Wrestlemania. Voy a ponérmelos aquí abajo para que los veáis, organizar el letrero. Vamos a ver... Fijaros, este sería uno. ¿Se ve, no? Sí, se ve bien. Está chulo. Este sería otro, que de momento lo tengo repetido ya. Y este sería otro. Hay muchos más, ¿vale? WWE en un lateral... Hay un montón de letreros. Por lo visto, el código este que os digo, del WWE, también os puede premiar, o sea, os pueden tocar ruedas. No sé cómo son las ruedas, no las he visto todavía. Y sombreros. ¿Vale? Y antenas. Dicho esto, deciros, el código para conseguir esto, os lo voy a poner ahora aquí en grande, es Wrestlemania. Os explico. Tenéis que venir a Extras. En Extras, iros a canjear el código. Y aquí escribir... Wrestlemania. Todo en minúscula, ¿vale? Wrestlemania. A mí ahora me va a poner que ya lo tengo. ¿Vale? El código Wrestlemania ya ha sido canjeado. Comprueba que el código introducido es correcto. Pero bueno, si vosotros lo escribís, os dará dos objetos por poner el Wrestlemania. La verdad es que está muy chulo, ¿vale? Segundo código que traigo hoy. Os lo voy a enseñar directamente desde Personalizar Vehículo, porque si no, no lo vais a disfrutar. Me pongo así porque es un nitro, sí señores, es un nitro. No es este, por supuesto. A ver si lo encuentro. Es con la letra P. Aquí está. Fijaros en el nitro, señores. Es un nitro de palomitas. Acelerador limitado. Palomitas. Este nitro es gratuito. Si conseguís... No sé si tenéis el... Si sabéis el código que aquí pone. ¿Vale? Está guapísimo. Y Comba, por decirlo así, va a juego con la celebración de... De la explosión de palomitas. Que te veis, está chulo, débol. Este nitro, poniendo el código, solamente os puede dar este objeto. No hay posibilidad de que os dé otro. Sí es cierto que si alguien más lo tiene, amigo vuestro, y os lo pasa, una vez que el código acabe, que no sé cuánto tiempo durará este código, podéis utilizar ese otro objeto para canjear otras cosas. ¿Vale? Dejadme que ponga el que tenía antes puesto, que es el de pluma. Mirad. Para este código, nos vamos a Extras. Canjear código. Hay que escribir simplemente Popcorn. O sea, palomitas de maíz en inglés. Popcorn. Le dais a OK. Me dirá que ya lo tengo validado. El código de Popcorn ya ha sido canjeado. Comprueba que el código introducido es correcto. ¿Vale? Pues listo. Estos son los dos códigos. O sea, la verdad es que merece mucho la pena. Caraje... O sea, alimentario. Sí. Merece muchísimo la pena. O sea, yo tengo, por ejemplo, hasta repetido, porque me lo pasó un amigo mío. ¿Vale? Me lo pasó Taki. Me pasó dos. Que tenía... Le tocaron estas dos. Y como él no está jugando mucho, no he hecho mucha cuenta, por decirlo así, de lo que es estas cosas, de colección. A mí me encanta coleccionar. Pues me lo pasó. O sea, que si alguien tiene alguno de estos repetidos y quiere canjear el de NXT por otro, que me lo diga, que se lo canjeo por otro. Por otro de estos. A ver si consigo tener más de la Wrestlemania. Eso por un lado. Y lo del nitro. El nitro de palomitas. Está chulo. Y quieras que no, pues es un nitro gratuito. O sea, me pone que no se puede intercambiar, señores, pero porque significa que no puedo utilizarlo para canjear por algo superior. Como por ejemplo esto. Si yo hago aquí así... ¿Veis? Puedo poner intercambias uno superior. Este no. Este es el naranja ya de aquí. No puedes subir más. Lo dicho. Así quedaría el vídeo porque no hay nada que enseñar. Dos... O sea, te dan dos objetos de Wrestlemania. Un objeto de palomitas. Y al usuario al que tengo que agradecerle esto es al que voy a saludar ahora mismo, que es Isco. Y os dejo la imagen suya aquí en pantalla, ¿vale? Os lo pongo aquí. Ahí lo tenéis. Este es el... Ahora mismo actualmente la página que él... O sea, el perfil que él tiene en Steam. Cuando colectas... O sea, cuando colectas en su perfil de Steam sale eso. Isco. Y una página de skins que tiene él. Pues bueno, como mucha gente se pone páginas al final del nombre para conseguir promociones y premios y historias. Es de Buenos Aires, de Argentina. Y nada. Pues si queréis agregar lo que queréis hablar con él, pues ya sabéis. O sea, tiene muchos truquitos, muchas cositas de Rock & League. Es un chavalín que... La verdad es que es muy majo. Y bueno. Quitando esto. Te saludo, Isco. Te lo dije que lo haría y lo he hecho. Cumplo lo que digo de momento. Se puede cumplir lo que digo. Y nada. Hasta aquí... Este vídeo. Podría enseñar muchísimas más cosas, pero es que ya... Lo que tengo para enseñaros de inventario no se consigue... con códigos promocionales de momento. Esto me salió en la caja... 20.000... Ah, sí. Sí, sí, sí. Cajas nuevas, ¿eh? Caja triunfo. Yo no la conocía. Yo pensaba que la caja nueva era la caja velocidad. Que me encanta este nitro, señores. Si alguien... O sea, esta aceleración de gol. Si alguien tiene esta aceleración de gol y quiere canjearla, que hable conmigo porque me interesa. Me encanta. Me encanta la de dragones del duelo. Es guapísima. Esta está chula, pero esta me encanta. Y la caja nueva, pues así cosas chulas que tenga. La aceleración de atómico. Perdón. Está muy chula también. El de tú no me gusta, pero esta está muy chula. Caja nueva, caja triunfo. ¿Vale? Tendremos que abrir en breve estas cajas a ver si subo más poquitas más. Y también caja velocidad, a ver si me sale lo de los dragones. Si no encuentro a nadie que... que las tenga. Lo dicho. No quiero hablar más con el vídeo porque si no, se va a meterle contenido absurdo para nada. Este vídeo queda aquí. Muchas gracias por los códigos. Ya recordad, o sea, está el código de Wrestlemania y está el código de Popcorn. Uno puede, una vez por plataforma, aprovechad todo lo que podáis mientras dure. Si estás viendo este vídeo y cuando tú dices el código escrito bien, en minúscula todo, bien como yo lo pongo, no te funciona, no es culpa mía. Es culpa de que Sionic lo ha quitado, ¿vale? Está, está. Yo os lo he enseñado. ¿Que luego no está? Pues lo siento. Espero que cuando no esté me lo digáis o bien para retirar el vídeo o bien para modificarlo, ¿vale? Lo dicho. Un like si os ha gustado, suscribiros para estar al día de los vídeos en mi canal y en cuanto tenga más cositas os las traigo. Un saludo y hasta luego. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.